Gabón, Pichines, hoy vamos a presentar a dos personas veganas muy especiales y quiero que os cuenten un poco quiénes son, cuál es su historia y cosas muy interesantes y aquí les tenemos Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, somos Maiji Horakana, somos veganos, somos activistas y además cantamos, a través de la música, cantamos el mensaje de los animales, el sufrimiento que hay y el mensaje de que hay que respetar toda la vida, todas las vidas, todas las especies, eso es más o menos lo que luchamos a través de la música. Sí, y ambos son veganos. Sí, los dos. Y bueno, la idea nuestra es, a través de la música, implantar el activismo y bueno, van relacionadas, por eso nos gusta cuando nos denominan activistas, porque es la combinación de activismo con artistas, ¿no? Entonces, tratamos con la música... En la acción directa. Sí, tratamos con la música de informar a la gente de, bueno, el holocausto brutal que está pasando con todos los animales y bueno, a diario ahora mismo estamos aquí hablando con nosotros nosotros y tal, y están, bueno, uno de los autos brutales de vida, de seres que están pasando, son como si las familias las separan, o sea, cuando vemos lo brutal que es una guerra que no deja de ser brutal, claro que lo es, pero cuando termina, me parece que esa guerra ya se olvide, pasa otra cosa, ellos viven esa guerra constantemente y la mayoría a veces casi el 80%, 90% de la causa de esa guerra es el consumo. Entonces, a nosotros, a todos, lo que pasa es que unos más o menos nos damos cuenta antes y otros más tarde, nos educa un sistema para que nosotros pensemos que lo que se está haciendo con el consumo de animales, en todos los sentidos, ya sea bolsas, zapatos, con el consumo de comida, lo que sea, para que pensemos que eso es lo correcto. Entonces, nosotros no queremos, nosotros no vamos en contra, en plan, oye, esto no, no, nosotros queremos despertar la conciencia, o sea, que salgas del error en el cual te ha metido un sistema de educación del que, porque padecemos todo. Sí, un despertar. Despertar, o sea, porque los animales no tienen, tienen voz, pero no tienen el idioma para tratar con la especie que es la nuestra, que es la peor, el peor enemigo que ellos tienen ahora mismo. O sea, nosotros a los animales les hacemos un, les hacemos un daño que no le hacen otras especies luchando unas contra las otras, ¿no? Que va, que va, que va, es posible. Entonces, esa es un poco la meta de Radio Mercana. Que hemos conseguido, gracias a Dios, hemos conseguido gente que, que a través de las letras, a través de las canciones, han despertado conciencia y han empezado a ver, pues, la verdad. ¿Cómo se puede localizar la gente? ¿Cómo se puede buscar? ¿En qué redes sociales? Muchas redes sociales, bueno, la página web que está... Sí, ahora mismo, como todo, las redes son otro sistema también que hay, que en algunas estamos más contentos y en otras menos contentos. Pero, como todo predomina y donde todo manda, pues, Facebook, Twitter y la web, ¿no? La web es www.major, o sea, con J, guionato, arcana.com, esa es la web. Después hay el Facebook, que es Facebook, la página de la banda, que es facebook.com barra mayorascanamusicas. Y el perfil, que prácticamente es el de ella, que resumo un pequeñito, ese, realmente nos movemos por ahí, por ese perfil se llama Mayorascana, pero ha sido tantas veces atacado, boicoteado y bombardeado, que se tiene que llamar Sharon Townsend como es el perfil de ella, el nombre de ella, pero realmente por ahí es por donde nos movemos. Estamos en la octava cuenta ahora. Yo creo que es la octava cuenta. No apetece que algunos sectores, algunos sectores no le apetece que lo que estamos haciendo nosotros... Sí, a la vista. Y, ¿qué os ha cambiado a vosotros de ser veganos, de la alimentación vegana? ¿Qué coméis en el día a día? Vale, pues... Bueno, lechugas. Yerba. No, no. El nunca. Yo soy una que, yo no soy fan de las ensaladas, todo el mundo, ay vegana ensalada, no. Hay un montón de variedad. Aquí mismo hoy estamos en el green meat y vamos, los caníveros pueden comer cosas muy parecidas a los animales y no hay que tener sufrimiento en el plato, ¿no? Entonces para comenzar, si estáis comenzando con el veganismo o el vegetarianismo, pues hay mucho alternativo. Muchísimo. Muchísimo. Yo llevaba ya 30 y pico años sin comer carne y comenzaba vegetariana como siempre y después dejaba los huevos, la leche, el queso, ¿vale? Pero es que hay un montón de alternativas. No hace falta sufrimiento esto. Yo cocino todo igual, lo que pasa con la carne. Entonces, yo qué sé, macarones, las pastas, toda clase de verdura, cocida, hay un montón de cosas. Además, hay un montón de páginas hoy en día que puedes entrar en Google y no hace falta el típico ensalada de siempre. No. No me recuerdo hace años en Canarias cuando yo vivía ahí. Tú decías que era vegetariana o vegana y te daban un plato de espaguetis con un bote de ketchup. Sí. Hoy en día que hay que no, que no hace falta. Hay alternativas de leche, hay de todo. Es que no echamos de menos de ningún producto animal. ¿Y qué os ha cambiado en la vida desde que sois veganos? ¿En qué os ha cambiado la vida? Es que yo era muy pequeña cuando yo cambié mi vida. Pero, a ver, personalmente, a sentir... La gente dicen, los veganos sois superiores, los sentáis superiores, ¿no? Que si creéis. No es esto. Simplemente me cuesta la noche y sé que mi cuerpo no es una tumba. Sí. Y sé que hago lo que puedo por los animales. Por los animales no. Somos dos animales. Por los animales no humanos. Y por lo menos para mí es la conciencia. Mi alma, o sea, mi espíritu, está libre de consumirlas, de vivir a base de los animales. Que sea cuero, que sea cera, que lo que sea. Es que soy, además, un despecista. Yo, para mí, todo lo que ha nacido, que sea una mosca, vamos. Todo tiene derecho a su vida. Es que para ser vegano, creo yo, perdona, mira. Tienes que ser activista. Que para ser vegano tienes que ser activista. Sí, no, no. Te llevamos a los camiones que hemos estado nosotros. Donde a los cerdos, a más o menos, bajo diez, bajo cero, más o menos. A menos diez, bajo cero. Y esos animales van directamente al matadero. Y los que se quedan pegados por congelación al camión. No hay reparo en coger el hacha y cortan el pie sobre la marcha. Entonces ese pie se queda ahí. Y ese pie sale del camión cuando se descongela con el gripo. Uff. A base de un reguero de sangre. Entonces, cuando ves eso, y tú ves que eso es para consumir, automáticamente te hace vegano. Sí. Sí, sí. El problema es que eso no quiere que se vea. Ya. Está toda empaquetada en el supermercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te cambia la vida? Porque dices tú, tía, yo no sabía que yo formaba partidos. O sea, yo tengo culpa de que han cortado ese pie a ese animalito. Y hacía así, de miles de miles. O cuando ves los pollos que se quedan colgados por la cabeza, porque el camión pasa y ellos dando vueltas así hasta que se queda la cabeza y el pollo cae. Sí, sí. Entonces, cuando ves eso, porque a la gente se le da una información errónea. Y aunque, como dice Juan McCartney, aunque los mataderos tengan las paredes de cristales, pero las tienes que ver. Sí. Porque muchas veces el matadero tiene las paredes de cristales, pero si no lo miras, entonces la tele, la radio, ciertos programas, intentan que eso no trascienda. Ajá. Entonces, ¿en qué me ha cambiado la vida a mí? En que yo sé que yo no formo parte de un sistema que hace ahora mismo, al preno siglo XXI, que parece mentira la humanidad que tenemos, el mayor holocausto que hay en el planeta es el que está sufriendo el animal, del cual yo, ni ella, ni ella, ni yo, y los veganos igual, no formamos parte. Es sobre todo eso, ¿no? Y luego, un consejo, por ejemplo, si no quisieras ser vegano por los animales, cuando tengas un amigo como lo tenemos nosotros, que lo tenemos aunque ya no esté aquí, y el médico le dijo, estás en esa cama con la cantidad de grasa que comes. O la dejas o la dejas. Habíamos hecho planes para vernos el fin de semana cuando salía del hospital, ahora está bajo tierra porque se le tupió las arterias o la cantidad de grasa. Entonces, el sistema que tenemos hoy día es que ahora, por ejemplo, a día de hoy estamos haciendo esta entrevista y hace dos o tres meses, el esto de consumo, de alimentación y tal, ya dio un aviso urgente, quitemos la sal de las comidas. De hecho, los locales, todo el mundo está obligado, como igual que el tabaco, porque ya no sale a cuenta. Ya. Y también una cosa... Entonces, si, perdona que termino, si no lo quieres hacer por los animales, hazlo por la salud. Hay muchos médicos, cirujanos, altísima gama, que van dando, son pioneros, que van dando lecturas por todos los países, ¿vale? Que son de cardiovascular y casi todos son veganos. ¿Ok? Que bueno. Hay uno que es, bueno, Jerry Blasser, que es el fundador de ENALFO y es una de la gente de ALF, de la Liberación Front y Liberación Animal. Y él mismo es un médico de cardiovascular y él es vegano. Y él te le dirá, cuando tú ves la mierda que sale de los tubos, me dice, así es vegano. No, vamos, que te dejas la vida, ¿eh? Ya. O sea, el índice de mortalidad por el consumo de porquería llamada comida es tanto de grande como el índice de mortalidad por accidentes de tráfico. Bueno, pues ahora os voy a dejar con la música que tocan, que nos van a tocar dentro de un ratito. Y nada, como digo siempre, go vegan. Go vegan. Por Eva. Se siempre recordar que comienza algo así, comienza Tordicillas, comienza un montón de matanzas, 400 toros en una semana. Muchos días bebés. Y tres, cuatro semanitas que no saben ni de qué han nacido, vamos. Pues de canciones por ellos, la tortura no es cultura, muchos lugares ya saben. Pero mucha gente como Rajoy es para seguir y siguen defendiendo los toros. Siguen ahí que conservan la tradición de mierda esta. Pues nada, esta canción, la tortura no es cultura. Bueno, sí, ahí hay imágenes de Tordicillas. Si alguien apunta, más o menos la segunda semana de septiembre, autobuses que salen por todas partes a intentar defender el toro, pero sobre todo dar la luz al mundo entero que esto está pasando aún en pueblos aquí en España. Eso главное Te amo Cálbone La doctrina Yo despierto un nuevo día Y nadie sabe lo que anoche ya sufrías Campanas suenan anunciando la fiesta Con su alegría se aumenta tu tristeza Allá a lo lejos estén al verdugo Entre claveles, lujos y cosas extrañas Allá sabemos de quién, de quién hablamos Que pone fin con su espada asesiva La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán El ruedo sale, comienza la fiesta Y haces el grito de gritos y violencia Tu tradición nos llena de droguesa Tanta locura parece de la angüenza Y mientras lloras se vale la impotencia Tanta maltrato y tanta indiferencia Ya bien sabemos, ya bien de quién hablamos Que pone fin con su espada asesiva La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán Oh baby, oh baby Oh baby Oh baby Oh yeah, oh no La tortura no es cultura La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán No nos engañarán Oh baby Oh baby Hey Venga En honor de todos Aquí tenemos Hay una campaña mundial que nos ha apoyado Vicente Renovell de Aquí en no hay quien vive y Emma Osores Si trata de hacer una pancarta como esta, o más grande o más pequeña, da igual, y siempre me pones, no a la tauramaquia, no a Toro de la Vega. Vete a YouTube, hay un montón de footage de lo que pasa, está muy violento. A estos toros los están matando con destornilladores, con mastillos, al nombre de la cultura. Cada uno de nosotros, ustedes, nosotros, cada uno de nosotros aquí, de los presentes, de los que no están presentes, los que están en los pisos en todos lados, y salimos por ahí, identifican con esto, somos matones de animales indefensos que salen a jugar, que se creen que van a jugar con ellos, y que cuando se dan cuenta que están siendo atacados, huyen, no atacan. Este último año han soltado un toro, prácticamente drogado, ¿vale? Y ese toro intentó escapar de ahí, y también hay un sistema de, como de legislación, que si el toro sale del perímetro, supuestamente queda libre, ellos entran el toro adentro y lo terminan sacrificando. Con el ataque que estamos haciendo internacionalmente, a nivel mundial, aquí en España, toda la gente, bueno, no sé, muchos de ustedes, algunos han enviado la pancarta, la foto, todo, ellos han cogido ahora y han dicho, este toro se tiene que matar, a martillazos, a destornillados, como sea, privadamente, o sea, ninguno de ustedes lo puede ver, ni las televisiones lo pueden ver, ni los periodistas lo podemos ver, ni los activistas lo podemos ver. A los toros los están acribillando a nombre de nuestra cultura, y ninguno de nosotros somos matones de animales. Gracias. 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 Gracias.